...de la federación, en la cual la aportación son de 700 mil pesos y 300 mil por parte del municipio. Y bueno, esto es muy importante, ya que este documento rector nos va a ayudar a poder conocer actualmente cómo nos encontramos en cuanto a la situación de vulnerabilidad que tiene esta ciudad, aspectos hidrometeorológicos, sanitarios, sus organizativos, antropogénicos, lo cual nos va a reforzar las acciones que debemos de seguir haciendo, ya que se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer en cuanto a infraestructura en nuestra ciudad. Y bueno, en tiempo y forma fue solicitado a la Sedatu y fuimos, quiero decirles que afortunadamente y desafortunadamente para Tampico fue el único municipio que fue autorizado la actualización del Atlas de Riesgo, para el resto del municipio de la zona conurbada no fue así. Más sin embargo, bueno, se estará trabajando en la actualización de este Atlas para que al mes de septiembre, al 30 de septiembre, se tenga ya actualizado y comenzar a solicitar la infraestructura, los recursos económicos que sean necesarios para poder seguir avanzando en la prevención de situaciones de accidentes o de contingencias. ¿Actualmente no se tiene el Atlas de Riesgo? Sí, el Atlas de Riesgo fue elaborado en el 2011 y a ocho años nuevamente ya se da el recurso para la actualización del mismo. ¿Cada cuánto se tiene que estar actualizado? Cada cinco años, más sin embargo, en los años anteriores.